Primera medida e impresión de lo que en definitiva se resolvió, quedó claro que la empresa hizo maniobras de defraudación al Estado catamarqueño, pero esto no hubiera sido posible si no hubiera desidia o connivencia por parte de las autoridades de Contralor. Primero, nosotros lamentamos la falta de capacidad de escucha del gobierno y del oficialismo en su conjunto, porque esto lo hemos planteado en el mes de febrero cuando se trataron iguales contratos de fideicomiso porque tienen la misma modalidad de cobrar en función de la facturación, que esto hay que revisar claramente porque no podemos seguir teniendo contratos que son nocivos y leoninos para la provincia de Catamarca y me refiero a los contratos también para los proyectos de litio que se aprobaron en febrero sin el acompañamiento de la oposición porque habíamos advertido que no estaban regulados los precios de litio. Aparte de esto, el gobierno de la provincia acuerda con la empresa. ¿Por qué acuerda y no cumple su contralor? Porque inmediatamente se genera la deuda de 127 millones de pesos e inmediatamente también el gobierno anuncia que la empresa va a aportar 500 mil dólares para el hospital de Alto Fagasta de la Sierra. Es decir, acordaron la modalidad de cómo subsanar o remediar esta situación, más que todo para aquellos que estamos preocupados y conmovidos de cómo no defienden nuestros recursos y claramente hay una connivencia entre empresa y gobierno. Nosotros estamos esperando la documentación de lo que fue esa auditoría para controlar y evaluar si realmente es la deuda que corresponde, si se han aplicado los intereses, si se ha aplicado la multa, si se han iniciado las instancias de sumario administrativo para que pueda ser la empresa sancionada y también los responsables de los organismos de contralor que tienen que velar por los intereses y por los recursos económicos de las y los catahuasqueños. Y ahora han determinado 127 millones, ¿no? Los 500 mil dólares, eso es un aporte. Ahora, la información extraoficial que yo tengo es que la auditoría que se llevó a cabo no incluye todos los años que debería incluir. Entonces, ahí está una de las principales diferencias y por eso nosotros estamos siendo prudentes, le estamos dando la oportunidad a la auditoría de aplicación que ya nos viene postergando la entrega de la información, el viernes pasado se cumplieron los plazos previstos en la transparencia de la información pública, esta información nosotros la pedimos al principio del mes de abril, ya se cumplieron los 30 días hábiles, nos pidieron una semana más y estamos esperando que entre lunes y martes de la semana que viene nosotros recibamos esa información y podamos emitir una opinión técnica y una opinión política de esta situación para, primero, sancionar a quienes haya que sancionar para que a través de esa medida se genere el ejemplo y que nadie se pase de vivo, sea empresa o funcionario de gobierno. Y en segundo término, cuáles son las modificaciones legislativas para prevenir este tipo de situaciones. ¿Diputado, se llevó a cabo en Catamarca este Congreso Internacional de Vitio? ¿Tuvo la oportunidad de entrevistarse con la autoridad de Jujuy, Salta? ¿Cómo manejan ellos este tema? Sí, estuvimos hablando con la gente de Jujuy y bueno, hay un control muy fuerte de Jujuy sobre la empresa. Están constantemente requiriendo ley e información, verificando las declaraciones juradas casi en tiempo real, verifican distintos procesos que están relacionados para determinar el precio del litio, tienen acceso incluso a los contratos privados que tiene la empresa productora con sus clientes que están en el interior, entonces realmente hay un control más exhaustivo y hay un control que está más en acorde a un tiempo real y no tan diferido como lo plantea hoy la provincia de Catamarca, en el cual claramente se observa que no está a la altura de las circunstancias, sino no tendríamos esta deuda de 127 millones y detectada por la oposición. No por justamente el poder ejecutivo que tiene todas las herramientas para poderlo detectar. Entonces, claramente hoy los organismos de control no tienen la capacidad y las actitudes para controlar a la actividad minera en clara evidencia de lo que pasó con esta empresa Libén. Consultarle por último, ayer el diputado Águila de otro blog que se presentó en la justicia federal, usted cuando tenga toda la información, datos de la autoría, ¿qué va a pasar ya que fue quien comenzó esta investigación? Nosotros hicimos la denuncia en la AFIP, ¿por qué hacemos la denuncia en la AFIP primero? Primero, en la justicia federal, cualquier delito de evasión fiscal, la justicia lo primero que hace es remitirle la documentación a AFIP. Si AFIP dice que hay presunto delito, vuelve a la justicia federal e inicia el proceso. Entonces, no tenía sentido perder tiempo de enviar o presentar una denuncia en la justicia federal si AFIP no se expedía. Lo que nosotros vamos a hacer, una vez reunida la información, se la vamos a remitir a AFIP si es que Renta no lo hizo y le vamos a pedir a AFIP que nos informe qué hizo hasta ahora. Porque si de ahí se tienen los elementos, la evidencia de la evasión fiscal, ya está determinado el presunto delito y de ahí se tiene que proceder a la demanda, a la denuncia penal en el fuero federal sobre evasión fiscal a la empresa Libre. Que incluso si lo determina AFIP, lo debería hacer AFIP por oficio.